Yo creo que yo vine con una mentalidad y un enfoque de hacer un buen trabajo en el entreno y recuerda que yo vengo de un compromiso muy grande que es con Houston este año y este año me dio la gran oportunidad de darme la pelota cada cinco días y demostrar que sí estoy disponible. El oficio para mí fue algo de mucho pensar, muchas cosas. Recuerda que yo estuve el año pasado un año mucho antibajo, a veces no tenía un puesto fijo, pero eso me ayudó mucho a pensar las cosas de qué puedo hacer este año, qué se puede agarrar. Como te digo, yo como profesionalmente que soy, una de esas cosas malas siempre es algo positivo, siempre se agarra algo bueno y eso traté yo saber, hacer las cosas, lo que es mucha dedicación y constancia que hay que tener. Y bueno, yo vine con la mentalidad de sabiendo que yo tengo todos mis picheos ahí, simplemente tú sabes, hacer un buen trabajo, demostrar todo lo que tú puedes en el terreno y que confías en tu picheo para poder ser un éxito, un juego. O sea, ya faltando nada para la temporada, ¿está al tope o le falta? Bueno, mira, no, este, eso fue una pregunta. En ese aspecto, este, recuerda que yo soy un piche de fuerza, siempre he sido un piche de fuerza, hay muchos pichos duros. Este, eso fue uno mucho de los ajustes que yo apliqué para este invierno, que es para este año. Como yo año pasado fui un piche de muchos, pichos muy duros, sabes, que en la liga eso a veces no lo respetan, sabes, a veces todo, el que tenga la liga va a batear lo que sea. Este, este año tengo que implementar más que todo mis picheos lentos, pues, que son las curvas y el cambio. Yo lo tengo, lo tenía anteriormente y pues no lo usaba con esa confianza, no me ha pasado. Creo que este año yo vengo con esa cosa positiva, que son los picheos, la curva y el cambio, y eso es lo que he implementado, pues, en el Pintrainer. Que era hacer esos picheos y de verdad, mira, me ha hecho algo muy positivo, creo que hasta ahora he hecho el último trabajo, he demostrado que pongo esos picheos por strike. Y he demostrado que esos picheos los tengo ahí, simplemente no los he usado antes. Ahora que, con esta confianza que tengo, yo puedo usar esos picheos cada vez que yo pueda. O sea, que vas a ser un poco más pitcher en esta temporada, Felipe, y menos un lanzallamas. Sí, de verdad, mira, ahora voy a ser un poco más pitcher, este, recuerde, como te dije, el año pasado eran todos los picheos duros. No, nunca me sirvió esa mentalidad que tuve, creo que, como te digo, profesionalmente uno aprende, uno maduro como pelotero, este, y implemente esos picheos, pues, aunque lo tenía, pero ahora lo voy a usar más todavía. Y eso, de verdad, ha hecho algo muy positivo con el Pintrainer. Y tengo la gran confianza que, de verdad, este año va a ser, me ha ayudado mucho esos picheos, de verdad, saco mucho trabajo. ¿Les hiciste algún tipo de ajuste en cuanto a su movimiento y a su mecánica, o simplemente los rescataste porque no los estaba usando mucho? No, bueno, no, lo tenía, lo rescaté como últimamente, y como te dije, es verdad, el Pitching Code, nuevo que Embré Amber, que vino este año con Newton, de verdad me ayudan muchas cosas, que son cosas como existe, es para mí fue como un espejo para mí, porque a veces uno como piche, uno dice que está bien, pero a veces uno puede ver cosas que está haciendo mal, y creo que todas esas cositas que me han mejorado el Pitching Code, de verdad, me ha limpiado un poco la mecánica de antes que tenía un poco de consistencia y de eficiencia en hacer un picheo. Ahora puedo hacer un picheo mejor, ahora tengo una mecánica un poquito, un poquito diferente, pero creo que va a ser más constante hacer un picheo, y ahora más, como te dije, usando todos los picheos que son mi recta, mi cura, mi slide y mi cambio, para poder sacar más fácilmente.